Y me atrajo reactivación, así lo ha informado la gente de la Cámara de Comercio de la Ciudad, que ha visto con buenos ojos justamente un aumento en las ventas. Ha sido menor, creo que es muy fundamental lo que ha aumentado un punto más o dos, en referencia a lo de CAME, y también tiene que ver con esta hotelería, esta vendimia donde nos hemos encontrado colmados de turistas, y donde también hemos visto muchos consumidores comprando con el previaje, creo que el previaje ha sido un éxito nacional. ¿Qué es lo que más consumen? ¿Qué optan los turistas? Bueno, en la tierra del sol y del buen vino, acompañar el vino, y acompañar con mucha gastronomía ha habido, y también han habido compras en el sector de mallorquinería y zapatería, en la indumentaria. ¿Qué otro balance se puede hacer? ¿Y cómo continúan las expectativas también para el Día de la Paz? Bueno, la Cámara continúa con su calendario de actividades, nuestro próximo es festejar el mes de la mujer, a partir de mañana 8 de marzo, y nuestra primera actividad es el viernes, en el pasaje San Martín, con degustación de vino, desfile, y bueno, así hasta llegar, hasta el 28 de marzo, que cerramos en la Galería Piazza. Y las principales zonas turísticas de la República Argentina han tenido buenos números con respecto a lo que viene pasando con las ventas, con un porcentaje total del 20,7% de las ventas minoristas pymes han subido en varios puntos de la Argentina. Esto lo informó la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza, la CECITIS, informó sobre el relevamiento de ventas minoristas a nivel nacional en base a una encuesta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Las ventas minoristas pymes a precios contantes cumplieron 12 meses consecutivos en alza al subir el 20,7% anual en febrero, también frente a febrero del 2020, antes del inicio de la pandemia se incrementaron el 12,9%. Los comercios de las zonas turísticas como Mendoza tuvieron un mes muy bueno, esto lo informó la entidad, y los empresarios coinciden en que se está viendo un consumidor que mostró menos restricciones al momento de comprar y retoma paulatinamente los consumos postergados. El mayor incremento ocurrió en jugueterías y librerías, el 8,7% de suba, calzado y marroquinería, el 7,2%, las mayores caídas en electrónicos, computación y celulares, el 8%, y farmacias, el 6,2% en baja.